Son varias las consultas que nos han hecho llegar sobre la cirugía percutánea en artrosis y en juanetas rígidos. Y quien responde es el doctor Luis Portas desde las instalaciones de Clínica Carrasco. La primera articulación metatarsofalángica es justamente la que se desfasa cuando se forma un juanete. Muchas veces, o en algunas oportunidades, además de existir ese desvío, la articulación presenta artrosis. Y se evidencia sobre todo porque el dedo gordo tiene limitación al movimiento, deflexión y extensión. En ese caso se utiliza el tiempo de la cirugía para también poder limpiar partes de ese tejido artrósico que a veces inclusive da dolor. Y otras veces, aunque no exista la desviación de la articulación metatarsofalángica, sí hay artrosis y solamente artrosis. Los libros dicen que en un gran porcentaje de casos el paciente tuvo un traumatismo, como que se comió una baldosa o un traumatismo frontal, como al subir un cordón de la vereda. Y entonces ese traumatismo hace que el cartílago degenere, el cartílago de la articulación. Y con el tiempo se va volviendo una articulación rígida, prácticamente sin movimiento. Lo que al no permitir, digamos, la flexión dorsal del dedo, hace que el hecho de caminar sea dificultoso. Esa patología se llama aluc rígido o juanete rígido. También se opera y la cirugía percutánea lo que permite es hacer un procedimiento conservador, devolviéndole la fisiología a la articulación. Porque muchas veces lo que se puede plantear es, para sacarle el dolor al paciente, justamente sacarle la articulación. La cirugía percutánea permite limpiar de la artrosis esa articulación y por los tratamientos óseos que se hacen antes, es decir, distalmente a la articulación y proximalmente a la articulación, hace que podamos abrirla. Es decir, devolvamos el espacio articular, que es una de las cosas que está cada vez más pequeño en esta artrosis. Y muchos, muchos de esos pacientes, inclusive, vuelven a correr y se recuperan totalmente, la enorme mayoría. Es muy difícil, además, cuando nosotros lo empezamos a operar, dijimos, bueno, en poco tiempo, sabiendo cómo es la artrosis, va a volver. Sin embargo, tenemos pacientes operados de más de 10 años, algunos controlados y que siguen bien, otros que no han venido nunca más y asumimos que está todo bien. O sea que es un procedimiento que realmente recupera la articulación y el paciente puede volver a hacer deporte, a jugar al tenis, a correr, inclusive, como tenemos unos cuantos casos.